Son las 10 con 46, lamentablemente tengo que darle cuenta a usted del asesinato de otro periodista en México. Ernesto Méndez, director del medio digital Tu Voz, fue asesinado anoche en San Luis de la Paz, Guanajuato. La organización Artículo 19 informó a través de sus redes sociales que el crimen fue perpetrado cuando un comando armado irrumpió en un bar, propiedad de la familia de Méndez. La organización detalló, además, que el periodista tenía antecedentes de haber recibido amenazas, por lo que se pidió a la Fiscalía General de la República a traer el caso y considerar su labor informativa como un posible móvil de este crimen. Tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Luis Negrete, corresponsal en Guanajuato. Luis, ¿qué se sabe de este caso? Buenos días. Luis, adelante. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Efectivamente, como tú vienes, vamos a presentar la noche. Vamos a presentar la noche. Vamos a presentar la noche. Vamos a presentar la comunicación con nuestro compañero Luis Negrete. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Bueno, pues efectivamente, como tú vienes en los comentarios, la noche, el periodista, el director de la Cotobos, en el municipio de San Juan Juan, fue asesinado cuando un comando armado ingresó a un negocio de cerveza, aparentemente de su propiedad, y disparó contra las personas que se encontraban en su interior, entre ellos el periodista Ernesto, dos personas más también murieron, y una se encuentra lesionada, la cual fue trasladada para recibir atención médica. Se sabe, de acuerdo con la asociación artículo 19, el periodista ya había recibido amenazas, por ello pidió a la Fiscalía General de la República que se investigue este caso como un atentado contra la libertad de expresión. También Ernesto, además de ser periodista, pues era empresario de la localidad, de manera reciente había informado a través de una conferencia de prensa que había obtenido una concesión para la organización de la feria regional del noreste que se realiza precisamente en esta zona del estado de Guanajuato. Como ya también lo han comentado con este asesinato, pues ya son 13 los representantes de medios de comunicación que han perdido la vida en lo que va de este año en diferentes partes del territorio mexicano. Una vez que se supo del homicidio, del ataque a este establecimiento, se montó un operativo de búsqueda, sin embargo, hasta este momento no hay personas detenidas. Pascal, pues es el reporte que tengo desde el municipio de San Luis de La Paz, Guanajuato. Vamos a seguir pendientes del caso. Luis, gracias. Buenos días. Luis Negrete desde Guanajuato. Son las 10 con 50.